Y precisamente en relación con este caso, hace unos ocho meses cierre de edición hizo una espeluznante revelación para esclarecer el terrible final de los estudiantes normalistas. Ahora que se conoce el informe de la Comisión de Derechos Humanos que coincide con la investigación de ese momento liderada por Enrique Gratas, se la volvemos a presentar, vean ustedes. Estamos siguiendo las pistas de una espeluznante revelación que pudiera esclarecer de una vez por todas el terrible final que tuvieron los normalistas desaparecidos en Guerrero. El satélite Terra de la NASA habría detectado claramente un gran incendio en Chilapa, Guerrero, el pasado 27 de septiembre. Aquí está la información. Muchos opinan en México que desde el principio los investigadores del gobierno se han empeñado en desviar la atención sin realizar las pesquisas en los lugares donde realmente ocurrieron los hechos. Ahora, por ejemplo, volvieron a enfocarse en unos restos aparecidos en Cocula, cuando en realidad deberían estar buscando en un pueblo que hasta el momento no se había mencionado para nada. Chilapa de Álvarez, a unas dos horas de Iguala, donde se vio a los normalistas por última vez. Cierre de edición comprobó que el satélite Terra de la NASA detectó un grande incendio en Chilapa el 27 de septiembre. El único incendio en México ese día capaz de ser visto desde el aire. Cerca del lugar está la parroquia Santa María de Guadalupe y en las afueras del pueblo un destacamiento del ejército. Según testigos, la noche del 26 de septiembre, por pedido del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, el general Gámez de la zona militar 35 envió efectivos a Iguala para apoyar a los policías municipales, quienes además tenían vínculos con la banda de los guerreros unidos. Hace algunas horas, cierre de edición obtuvo estos videos grabados por normalistas esa fatídica noche, y que demuestran cómo la policía iniciaba el ataque que terminó con la vida de seis estudiantes de Ayotzinapa. Algunos lograron escapar, pero aquí viene la nueva pista que hasta ahora no se conocía. El resto de los normalistas, 43 en total, fueron llevados en vehículos policiales y supuestamente también militares, fuera de Iguala y separados en tres grupos. Un grupo había sido llevado a un cuartel militar en Cocula para ser interrogados. Otro grupo habría sido entregado a sicarios de los guerreros unidos y exterminados durante un ataque de la banda de los rojos. El tercer grupo, quizá el más numeroso, habría sido trasladado a Chilapa, donde la noche del 27 se observó un gigantesco incendio en Guerrero. Eda Sentíez, cierre de edición. Allí lo vieron ustedes y pueden hacer sus propias comparaciones. Y también, si quieren ver la historia, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, donde, por cierto, ya ha alcanzado más de 700 mil vistas.